Bueno, estamos en Corea. Acabamos de llegar al aeropuerto y ahora nos vamos a coger un pocket wifi, que aquí le llaman wifi y a cambiar y a poner a timoni y al té. Tenemos wons, tenemos timoni, tú pones dinero aquí y puedes viajar por prácticamente todos los transportes de Corea y ahora vamos a andar por aquí hasta encontrar el bus, a ver si tenemos suerte y no nos perdemos. No, aquí no es. Es el 30... Pues para dentro, tío. A ir por limusinas ahora. No sé si descansará. No sé si descansará. Tío, gracias. ¡Suscríbete al canal! Vale, sale el tren en un minuto. Se nos va el tren. Lo hemos pagado. Sí, se va la ley. Aquí está, aquí está, aquí está. Andón, Andón, Andón. Ya estaría salvado por la campana. Casi perdemos el fruto tren. O sea, por dos minutos. O sea, literalmente hace... Mira, hasta por la fecha y toda la hora... Mira, hay 58, nos han vendido el ticket y a la una teníamos que estar en el tren. O sea, ¡buah, vamos! Vamos a ver quién es el tren. Andón, Andón. Bueno, salimos ayer, ¿vale? Sí, bueno, no sé cuándo salimos. Ya sé que tengo mucho tiempo. Llevamos 24 horas viajando. Así, resumiendo, yo diría. Y ahora vamos a buscar dónde comer, a buscar dónde dormiremos... Y a ver qué seguiremos. Y a ver qué seguiremos contando. Oh, shit, ha estado ploviendo. Bueno, está lloviendo. Por fin no ha quedado claro. Y vamos a buscar el hotel, primero de todo. Para dejar las mochilas. Está lloviendo. Ocho, está listo. Y vamos a buscar el chico. Ocho, ya. Hayats y vamos a buscar el problema. Ocho. Ya, muchas gracias para ver el problema. El hotel ya se pueden ver con los centros. No, no. Vamos a buscar el resto. Wow, vamos a buscar el resto. Vamos a buscar el el resto. Ah, vamos a buscar el resto. Vamos a buscar el resto. Bueno, empieza a llover aún más, estamos muy cerca del hotel, pero ya no es lluvia suave. ¿Por qué dormimos en un piscibank? ¿Por qué dormimos en un piscibank? Ya hay un ordenador para... bueno, para eso, para jugar. Y bueno, hay una cama doble y un baño bastante grande, porque claro, es esto que juntan la ducha con el lavabo. Pero vaya, aquí estamos. Ya instalados en nuestra habitación, vamos a ubicarnos un poco donde nos encontrábamos dentro de Corea del Sud. Habíamos volado desde Barcelona haciendo escala en Roma hasta el aeropuerto internacional de Incheon, al oeste de la capital, Seúl. Primero una hora y media en bus hasta la estación de Cheongyangji, en el centro de Seúl, y luego tres horas y media en tren cruzando medio país hasta Andong. Andong, ubicada en la provincia de Gyeongsang del Norte, al centro oeste de Corea del Sud, es una ciudad de 162.000 habitantes que no posee un gran atractivo en sí misma, pero que es el campo base perfecto para visitar la aldea tradicional coreana de Hajoe, a hora y media en bus desde el centro de Andong. ¿Qué teníamos planeado visitar mañana? De vuelta a las calles de Andong. Hemos ido al hotel y ya hemos visto que aquí el inglés es chungísimo. O sea, te sacan el Google Translate y te dicen habla, y encima te dicen habla despacio. Despacio y sencillo. Y le dices cuatro cosas, y tú dices, ah, vale, y tú dices, vale, vale, pero es que esto era el starter, ahora vamos a decir lo que queríamos decir. Es como ahí donde se empieza a liar la cosa. En fin, y bueno, ahora estábamos, mañana vamos a un folk village. Básicamente esto es una zona muy rural y ya hay un pueblo aún más rural, que lo han mantenido prácticamente como un museo. Y estamos mirando cómo ir, porque en internet las cosas están un poco confusas. Entonces hemos confirmado ya lo que nos sale en Cacao Maps, porque aquí no funciona Google Maps. Pequeño detalle importante, muy importante de hecho. Y ahora vamos a confirmarlo con la oficina de turismo, si está abierta. Y así mañana nos levantamos tranquilos de saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. O con una mínima idea al menos, porque ya... ... Bueno, este es el banquete de hoy, se ha pedido cerdo con esto, con verduras, y esto es ternera. Gracias por ver el video.